NALGAS FIRMES Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes finales y capítulo 17 de Resident Evil 4 ¿Dónde tiran la flecha? Salve aquí Tiene pinta de ser por aquí dentro, ¿verdad? Otra cegadora, porque así voy gastando ¿Le ha dado también a la de las flechas? No Qué suerte tienes A ver qué hay aquí ¿Os habéis fijado que ya tengo la vida completa y lo que me gasta la flecha de las nariz? Vale ¡No! ¡Jolines! Madre mía, qué complicado el capítulo de hoy también Pues cegadora ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesados! No, si voy a morir Voy a morir En este capítulo voy a morir Venga Venga Seguía con cabeza Y me quería atacar Y me iba a agarrar encima Tarjeta de cierre de emergencia ¡Pesados! Con lanzar Cegadora Vale Vamos a ordenar un poco aquí Te voy a gustar Las granadas de fuego Venga Así se van gastando Bien Bien, bien, bien Mucho dinero Mucho dinero Pero como a mí me gusta Más aquí Sí Pues pensé que no le iba a dar a los dos, la verdad Siguen vivos Pues otra Ahí hay una ¿Sigues vivo? Vale Ahora hay tranquilidad y paz Sube Bien Ah, claro que había una anécdota de los mandos Ya decía yo Os enseño esta foto Que ahora veréis en pantalla Estos fueron los primeros mandos que me quise comprar con Sara Resulta que cuando los voy a comprar Parecían súper chulos Así de tipo Playstation 2 Lo más parecido, ¿no? Encima para PC Que es lo más importante Y te resulta más familiar con los botones, ¿no? Pues nada Fue tocar el tacto No me gustaba nada Me he acostumbrado demasiado a los de Xbox Que sean anchos Que me cubra todas las manos de los lados Y con eso me siento que no lo puedo hacer Vamos a usar el lector de tarjetas Bien Entonces para que veáis Que tuve que hacer otro viaje Volver a la tienda Porque encima la tienda no estaba cerca de mi casa Y aparte utilizar un botón Nos falta otro Pero bueno Mereció la pena Porque menos mal que utilizo Tarjetas de estas Que se llaman T-Mes Aquí Aunque se llama No me acuerdo ahora como se llama La nueva Y que básicamente Tanto en Barcelona como en Madrid Pues Por un mes Puedes viajar Las veces que quieras Entonces me sale más rentable Y mira hierba Y la verdad es que Para estas cosas siempre va bien Y eso ha sido Estos cuatro días Cambio de mandos Cambio de ordenador Cuatro días Que menos mal que tenía el móvil Y me distraigo Y tengo wifi Y esas cosas Pero si no hubiera sido un coñazo A ver también Menos mal que también puedo vivir sin internet Evidentemente puedo quedar con mis amigos Juegos de mesa Anda que no hay planes Pero claro Yo estaba preocupado también por la grabación Muchas cosas Y claro Yo tengo un portátil Pero mi portátil No es que sea muy rápido De hecho lo compré en Wallapop hace tiempo Y el único uso que le doy al portátil Es para reproducir películas Pero eso sí Cuando lo conecto Ya me estoy yendo a la ducha y tal Por lo que tarda en activarse Y en iniciar sesión Son de esos portátiles Que ya sabéis que hagas lo que hagas Va tan lento Que no Que no vas a poder hacer nada Básicamente Venga Ah, digo ¿Por qué se ha parado? Cuidado que aquí hay uno de los escudos Me acuerdo de vosotros Pistola normal Venga Los dos son de No sé No les va a hacer daño Pero las quiero gastar Otro más Y ya ¿Qué me dais? Dinero Bueno ¿Por qué suena la música todavía? No debería sonar No puede haber Aquí más, ¿no? Cosa más rara Sabrá que ha bugueado A veces pasa Muy bien Pues vamos Falta cada vez menos Para pasarnos el juego ¡Ashley! Está rezando al Padre Nuestro Tendrás el poder dentro de muy poco Y aún así parece que eliges la muerte Pues sí Sacaré a Ashley de aquí Lo quieras o no Ah, la audaz juventud Mira, se ríe en plan Soy indestructible Nadie puede vencerme Es que Aida aquí La adoramos Es que siempre nos salva En el mejor momento Es que No puedo odiar a que Aida Ni de coña Me encantas Vamos ¡Ashley! Le ha sentado mal algo La digestión ¡Claro! Y la saca como canicas Las balas ¿Sabes? Gracias Aida Te adoramos No vas a poder hacer nada Ahí, ahí Muy lista Bueno, al menos nos va a dejar un poquito Ausentes de él Pero hoy lo veremos Así que No puedo ir por aquí Pensé que diría Gracias Aida Vale Cuidadito Que tengo aquí Por aquí apuntado Que Aquí hay money Bien Bien Me gusta Los dos wattmillions más Caros y escondidos De Resident Evil Me está empezando a fallar un poco El joystick ¿Eh? Notas de Luis Parte 5 Desde las etapas iniciales de la investigación Hemos intentado encontrar una manera práctica y segura de extirpar la plaga Resulta irónico que el objetivo de esta investigación haya resultado ser El intentar evitar que las plagas pudiesen extirparse fácilmente de las personas infectadas En lugar de lo contrario Finalmente descubrimos que las plagas podrían extraerse mediante la exposición a una radiación espacial Perdón El único inconveniente de este método es que resulta tremendamente doloroso Como la plaga se fija a las terminaciones nerviosas Cabe la posibilidad de que pueda alterar la percepción del portador Lo que faltaba Otro hecho que no se debe pasar por alto es que una vez que la plaga alcanza la madurez El proceso podría matar al huésped La verdad es que quizás la muerte no sea tan temible Cuando se piensa en la alternativa Bueno Ya veremos a ver Que muchos han hecho bromas de esa escena de la que veremos pronto también en este capítulo Ya veréis ¿Pone que Ashley ya no? Sí, la tengo que proteger todavía Colgante Te voy a dar aunque sea una Y te voy a dar otra Y te voy a dar otra Ahora estamos los dos curados Ya no hace falta Ya hemos matado al último regenerador Que yo he visto más de uno que lo vende Digo, ¿por qué voy a hacerlo yo menos? Vamos a venderlo, claro que sí Mira cuánto No deja ser dinero Y ahorro de espacio Mirad Perfecto Vamos En cuanto ya hayáis derrotado este regenerador del capítulo que yo hice, el 16 Ya podéis vender perfectamente la mira Ya se está escuchando cosas raras Van con mucha prisa, ¿no? Vamos chicos Hay otro más Vale Bien, más dinero Se supone que es por aquí No puedo dejar Ah, Ashley, ven aquí Hacia yo Vamos Ashley A curarnos Y a ver las escenas más de mal pensar De cuando alguien llega al clímax Con esta cosa No estoy segura, Leon Pues no hay otra cosa Debemos averiguarlo Ve a los controles Muy bien, Leon hasta es un caballo y dice Me voy a poner yo ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí Muy bien Aquí vamos Venga, Ashley Dale, dale Dale, dale Venga, Leon Dale todo Esa es la primera vez Todos los tamaños duelen Pero con lubricante entra Muy bien, muy bien Has llegado Has llegado ¿Has visto qué guay? Con Krause ¿Sentiste lo mismo las duchas? ¿Cómo te sientes? A todo motor A todo motor A ver, Ashley Qué ángel eres No se nota que estés sufriendo, ¿eh? Madre mía ¿Qué te parece eso? Cuando hace ¿Estás bien? Es lo mejor que he experimentado Quiero probar otra vez ¡Actívala! Yo no soy tú Pero creo que es hora de ir a casa Ya te estás pasando con los abrazos Y Leon se está dando cuenta Te estás aprovechando Te estás aprovechando Ya no necesito usar esto Ya no necesito usar esto Vais a engañar al espectador ¿Y quién dice que después a escondidas no lo volvéis a usar, eh? ¿Listos? ¿Nos vais a engañar a nosotros? Eh, por aquí había más camino No ¿Seguro? Yo he ido por aquí No me suena esta parte, pero bueno Luego la revisaré otra vez Total Ahora lo que también puedo hacer es Nada Quedármela igualmente Azuchos de escopeta Bien Última nota, se supone Nuestra misión El poder de los Estados Unidos reside en tres áreas El Departamento de Justicia Los Cuerpos Administrativos Y el Ejército Para hacerse con ese poder Nosotros, los Iluminados Debemos influir en las mentes de Los Asesores del Presidente Y estamos viendo estas cosas con los tiempos que están pasando Uff, qué mal rollo Aunque los Estados Unidos Adivinasen nuestro juego El daño causado sería mínimo Todavía seríamos capaces de someter el país tal y como lo planeamos Utilizando su poder sin fronteras en nuestro provecho Será fácil controlar el mundo De hecho, una de las películas de Resident Evil Extinción La tercera de Milagovic Se ve como uno de los que han fabricado el virus También usaban a los zombies Como conejío de indias Y también hasta les hacía pruebas así de Como de niños para ver su inteligencia Y aparte se me está viendo el ratón Bueno, no pasa nada Mejor tarde que nunca Y básicamente hablaba de lo mismo Esta gente del poder cada vez me da más asco Si por cualquier motivo nuestro plan no se desarrolla como debería Recurriremos a nuestro plan B Enviaremos a nuestros hombres infectados para que se infiltren en los Estados Unidos Y propaguen el terror y el caos por todo el país como un virus Como la vida real, ¿no? Casi Será solo cuestión de tiempo que el país se vuelva inestable Y en ese momento de máxima vulnerabilidad Uy, no sé si decía esta palabra Vulnerabilidad golpearemos con fuerza En cualquier caso, ya nadie puede impedir que dominemos el mundo No tengo ni idea de cómo funciona esta cosa Pero lo importante es que todavía estamos vivos Y que hemos tenido mucho gusto A ver, es que había una otra zona por aquí que no he mirado Ah, puerta ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde me he ido? Ah Es otra alternativa Esta es la zona donde hemos disparado con... Donde ha disparado Doeida Qué guay ¿Qué iban a hacerle a Ashley? Darle juventud eterna A lo mejor es una máquina de la juventud eterna Nada Tiene que haber algo No creo que me hayan hecho venir por aquí porque sí Y por aquí puedo salir todavía ¿Se habrán renovado enemigos si vuelvo para atrás? No lo quiero mirar Porque si no, no terminaremos nunca Sube Sube A ver si hay algo por aquí Yo quiero pensar que sí Bueno, aquí aún hay camino Así que yo quiero pensar que sí A ver que nos encontramos por aquí Una hierba roja Y magnum Bueno, bueno Pues la magnum ha merecido la pena este camino Si hubiera sido por la hierba roja diría ¿Y por qué esta hierba tan importante? La ponen para que esté tan oculta Y ya se acerca Sadler Qué asco Y menudo momento para curarte Ashley Puede haberlo hecho antes Pero no he querido Pero mejor tarde que nunca Yo primero A ver Bien TMP También voy a vender TMP ¿He vendido TMP? No, las voy a vender ya ¿Qué más hay por aquí? Otra hierba Bien, menos mal que se me da por mirar No bajéis todavía por ahí Porque va a salir cinemática creo Se supone que todo este dinero Y todas las cosas que estamos haciendo En la partida plus Luego te da Te ayuda Yo he visto a gente que hasta ha vendido la red La streaker Aunque estuviera a tope Voy a hacer una cosa Voy a guardar Voy a ser un chico listo Vale Y Yo voy a probar así Si veo que no me funciona Y me está dando mucho por saco el enemigo Porque otra cosa es verlo Y otra cosa es hacerlo tú Pues Vuelvo a la partida de aquí Con mis armas de antes Venga Red vendida Streaker vendida Rifle vendido Y se supone que ya está Ah, y las balas de pistola Vale Se supone que ahora Voy a estar así Voy a ir con la granada ya puesta Y voy a guardar también Para no hacerlo otra vez Pero lo guardaré Aquí arriba ¿Ves? Tienes que guardar sí o sí Algo no anda bien Ashley, espera aquí Ay, Ashley Por fin me voy a despedir de ti en este capítulo Yo no sé si realmente la pilló Sattler ¿Se dejó Sattler o se dejó pillar? No me acuerdo Que sepáis que después Evidentemente cuando te pasas con Leon Puedes ver Lo que hizo Eida después O sea, antes También mientras perseguía Ese truco ya quedó viejo A Leon y esas cosas Que seguramente lo jugaré ¿Estás bien? Después de... Del code Verónica No lo sé qué haré ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo El americano que sale victorioso Es como el cliché Que solo pasa en las películas de horror ¡Claro! Oh, señor Kennedy Usted me agrada Como agradecimiento Déjeme despertarlo Del mundo del cliché No la trates Es como la Ashley Por Dios Que te ha salvado más de una vez La nalga Y lo sabes Ahí estamos Qué asquerosidad, ¿eh? Emergencia bloqueando el monte cargas Corre Ponte la magdome ya Vamos a eliminar esta escena Porque si no vamos a estar Más de media hora Cada vez que haga la caída Y quiero ya vencerlo Venga Se supone que son esas granadas Luego Aida nos dará un arma Y se terminaría ya el juego Con este hombre Por aquí, Leon Más que nada para tener espacio Ya quería tirarme algo Porque luego encima te empiezas a tirar Cosas de las obras en la cara Y puedes morir también así Venga Vente por aquí Bien, ahora estás más recto Me interesa Venga Menos mal que carga la magdome rápido Vamos, vamos Cuidado que estoy muy cerca Ahí Venga Venga Ojo Y ahora se nos falta este Ya Aida debería hacer su trabajillo No lo estoy dejando respirar Ya le dije que me iba a vengar De Mike De Luis De todo Que lo sepas Vale Aida Ahora voy Mierda Ahora tengo que con mucho cuidado con esto Menos mal que usaba el teclado Rápido Rápido Ya lo puedes usar Venga Hora de morir Sadler Al final siempre esta arma Es la solución En todos los Resident Evil No es la única vez Que le hemos visto algo parecido Ale Estás divertido, ¿no? Eh, la muestra Cómo no No recuerdo Lo siento, Leon Entrégamelo Aida Tú sabes lo que es Igual que el remake Igual que el remake En el último momento Aida siempre se sale con la suya Y se lleva la muestra Y lo que tiene que hacer Qué ingeniosa es No temas Está en buenas manos No lo dudo Me tengo que ir Si fuera tú Haría lo mismo que yo ¿Y por qué me pones la alarma? Pero actívalo cuando me vaya Del mar Lo que sea Tendrán que moverse Nos vemos Sí, sí Va pasando el tiempo Qué tierno Como tú Percy Shut up Que te conozco El sistema Lo que sea Vale Y me llevo el dinero Lo que vais a ver Que sobra por ahí Aparte de un dineral De Sadler Granadas y demás Por lo demás No lo voy a pillar Porque ya Se acerca al final Así que Casualmente Esos semáforos Ahora no se caen, ¿no? Tenía que caerme Cuando estaba usando Al este Para irme Atacando a Sadler De verdad Explotar, sí Explotar Tengo que reconocer Que esta parte me encanta Aunque Más de una vez Yo cuando era novato Me he morido aquí Porque es complicado No morir aquí Ya que es la última vez Voy a usarlo De los brazos Ya Es por eso Que lo haces, ¿no? Porque sabes Que se acerca al final Ashley Que sepas que es tu último Momento de caída Sí, ¿eh? Fijaros Lo que va a decir Leon A Ashley Pero por culpa de esto Ashley va a hacer Otra cosa más adelante En este mismo momento Dentro de unos minutos Sujétate, linda Sujétate, linda No le des esperanzas, Leon No le des tantas esperanzas Porque después Te va a dar más molestia Va a pensar que tiene posibilidades contigo Y no Madre mía Esta parte es la que más Me cuesta con la moto Sin duda Esta parte de aquí Empieza Hola Vamos, Leon Que podemos O los mato Que se mueran ¿Sabes? Ostras Por aquí Ahora hay que usar La máxima potencia Ahora por el otro lado Se caerá Se supone Dios, que complicado Ya está Fin de Resident Evil Ya El estrés Ahora tengo que disfrutar un poco Aleluya Ha muerto ¿Dónde estás? Se la trago un tiburón ¡León! ¡Ay! Vamos Hay que ir a casa Suena una gran idea Misión cumplida No, Leon Aún no Todavía debo llevarte a casa Fijaros aquí y escucha ¿Sabes? Después de llevarme a casa Podríamos tener Horas extras ¡Oh! Lo siento Ya sabía la respuesta Pero no perdía nada Intentándolo Ahí haces bien Te tiemblo ¿Y quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? ¡Vamos! ¡Cuéntame! Eso Es una parte de mí Que no puedo olvidar Dejémoslo ahí Claro, está claro Que la rechaza Porque está Ada Si no hubiera estado Ada También la hubiera rechazado Hubiera hecho Esas horas extras En su casa En su habitación Vigilándola Esto es como si fueran Ahora mismo Miembros Pero El día de mañana Lo quiero activar Y lo haré a partir de Así Cuando Seáis miembros Os nombraré así Pero Esta vez ha sido Un momento especial Porque he visto mucho cariño Con Resident Evil 4 Y os lo merecéis Vamos a decir Agradecimientos A Madara Vamos a decir IG Studios MX Que son los que han hecho Este gran doblaje Yo creo que ya hemos podido Comprobar que todas las voces Son excelentes Esa mezcla de todos los países Me ha gustado mucho Enhorabuena Mis dieces Y siempre que quiera jugar A este Resident Evil La verdad que lo voy a jugar así También me gusta el inglés Las cosas como son Pero Es que han hecho un buen Trabajo Javi Tucci Por supuesto Ha sido mi manager El que me ayuda Con las portadas También me ayuda Con la portada de esta También os dejaré Un extra De la portada Del Code Verónica Por aquí Para que veáis Como es La que voy a sacar A partir del Code Verónica Pero eso más adelante José Antonio Que también Siempre está comentando Todos los vídeos Muchísimas gracias A Noa también Mi andaluza Hermosa A Darío Que siempre le encanta Los regeneradores Y verme sufrir Espero que lo hayas disfrutado A Kaoru Que siempre también comenta Desde hace muchísimo tiempo Muchísimas gracias Eres la mejor Eres la mejor también Chocotecín Que no sé cómo pronunciar este nombre Pero ya sabes quién eres Muchas gracias por siempre también apoyarme A Percy Jerry Por supuesto Porque también son Tanto Percy Jerry Como Javi Tucci Como Neko Son los que también comentan Los comentarios ahí Con minutos y segundos Que a mí tanto me gustan A TheBigGames Que también siempre os digo Que os paséis en su canal Que hace reviews De juegos antiguos De lo que le ha parecido Lo que no Y también juega A muchos Resident Evil Resident Evil 4 Iba a decir A muchos Resident Evil Para que os paséis Y le echéis un vistazo A RobertGP Que sé que también Me ha comentado más de una ocasión Y muchísimas gracias Que esto no quiere decir Por ahí no Que para mí eso es un halago A Eponim Que también de vez en cuando Se ha pasado Y dice que también me ha visto Que también lo he visto Que en algún directo Lo ha dicho Y te lo agradezco enormemente Ya sabes que si no fuera por ti Fallout Games no existiría Ya sabes que Esto es una realidad A Ceci Que puede ser ella La invitada Del próximo Preguntas y Respuestas Y la conoceréis en persona Y os vais a divertir muchísimo Con ella También es fan de Resident Evil Así que os lo digo todo ¿Hannigan? ¿Eres tú? ¿Qué le pasa en los ojos? Al fin La línea regresó Oye Hannigan ¿Y tus lentes? Olvida eso ¿Cómo vas con la misión? Rescaté al sujeto Nos vamos a casa Lo hiciste Leon Gracias Sabes te ves muy bien sin lentes Pues da miedo ¿Y le das tu número? Yo creo que ha sido un error Te recuerdo que aún sigues de servicio La historia de mi vida ¿Ves? Está clarísimo Leon le gusta las morenas Le gusta las morenas Ada Luego ella Las rubias no Porque él ya dice Es que para rubio estoy yo Para ojos azules estoy yo Para blanco estoy yo Yo quiero una morena de piel Ojos negros y Quiero una morena Mira Relación de aciertos 80% Enemigos eliminados 1039 Veces que he muerto 0 Y tiempo invertido 14 horas Ahora puedes completar Al buhonero Una maltilla Y un lanzacohetes Munición infinita Que esto también lo pregunto Creo que José Antonio Así que ya sabes Que así también se puede conseguir La munición infinita Tenemos aquí el minijuego De Ada Wong Que es para mí La segunda parte O básicamente Para saber que hacía Ada Mientras Leon También iba por su camino Y ella también por el otro Porque Ada nos observaba Nos protegía Y más cosillas y tal Entonces ¿Queréis que haga también Este juego Después del Verónica? O cuando ya termine El preguntas y respuestas O hago este De Ada Wong Dejadlo en los comentarios También puede ser a la inversa Puede ser Verónica después O sea Verónica después De las preguntas Y una vez que terminemos El Verónica Hacemos el de Ada O Cuando se terminen Las preguntas Hacemos el de Ada Y después de cuando se termine El de Ada Hacemos Verónica Veredicto Sigue siendo un juego Que me encanta No me he arrepentido De jugarlo Así que es verdad Que el modo profesional Se nota muchísimo Por el tema de la vida Ya habéis visto Que da igual Que tengas el círculo Súper lleno Que con dos golpes O tres Mueres Tengo curiosidad Por jugarlo en modo fácil A ver qué pasaría Seguramente os voy a enseñar Un extra De una zona Que ahora que lo pienso Que podría hacerlo Y os lo dejaré así Como final alternativo De este gameplay especial Porque hay una zona Que no sé si os acordáis En un capítulo Que yo no quise entrar En una puerta roja Y ahí en esa puerta roja Con el HD Project Podemos ver Unos extras increíbles Unas descripciones increíbles Que me gustaría enseñaros También este capítulo Así que os lo pondré En breves Porque ahora supongo Que tendré que volver a jugar Y mientras voy jugando Y editando El capítulo 16 Me da tiempo Hasta llegar allí Para que vosotros Veáis este cacho de extra En el capítulo 17 El menú Las armas Los escenarios Se ven súper bien Como siempre digo yo Los fans Tienen que hacer Más mejores trabajos A veces que los oficiales Y esto Lo siento mucho Pero es la realidad De muchas veces De cosas Igual que los trajes Si no fuera por los trajes En Nexus O por gente Que hace mods Los de Capcom Son muy sosainas A veces Entonces Yo solo espero Que en Resident Evil 4 Remake Esto lo arreglen Y pongan muchas variedades Y de muchas Zonas Que se vea carnecilla No solo las mujeres Sino también los hombres Capcom Ya tienes que saber Que hay comunidad LGTBI En Capcom O sea que Lo hay Existimos Ya sabes No me ha gustado nada Pues evidentemente Bajo mi punto de vista Esto es una crítica mía Porque esto en series En películas Cuando me encariño Con un personaje Pues me pasa eso No me ha gustado Que Luis haya muerto Hay gente que Luis le es indiferente Pues a mi Luis Me encantaba A lo mejor en el remake Deciden hacerle vivir Porque ya sabes Que estos cambios De los remakes Y luego Mike Que por fin encontramos A alguien Que estaba ahí dándolo todo Aunque a mi no me ha gustado Mi partida Pero ha muerto también Y tampoco me ha gustado Yo me espero más Que sí Que haya heridas Que sea difícil Que casi muere Pero ya No Muerte Punto Ya se ha muerto No me gusta No me gusta No me ha gustado ¿Qué más? Ada aquí me encanta Ada Wong Tengo que reconocer Que ya os lo he dicho Más de una ocasión Que en Resident Evil 2 Remake No me gusta tanto Porque la veo muy subidita Se aprovecha de Leon Y más de alguno La habéis visto que es verdad Aunque hay gente Que ya es el hecho De ver a Ada Wong Y ella dice Me encanta igual Que lo entiendo Pero a mi en Resident Evil 4 Me encantó Es que me hechizó Me pareció preciosa Me encanta la actitud Que tiene aquí Y aquí Es mi favorita Doblaje Ya hemos dicho Que estupendo Me han cantado las voces Tengo que decir Mi favorita Y Percy Y Percy Y Percy está como yo Que también tenemos que reconocer Que Ada tiene una voz Preciosa 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 Que creo que era de Chile La que la hacía Y muy bien por ella Es que espectacular también Lo que no me gusta Sinceramente Que hagan un remedio El 4 por una parte Porque no han parado Con este juego De sacarle Dinero Y dinero De alguna forma Porque es así Desde que salió con la Play 2 Play 3 De Resident Evil 4 Play 4 De Resident Evil 4 Play 5 Seguramente De Resident Evil 4 También Luego también Para PC HD En tal El normal También de PC Luego la GameCube También lo han sacado Luego también En qué consolas más Luego ediciones especiales De También de Playstation 3 La Switch Y así Y un no parar Entonces claro Eso es lo que la gente Le Y claro 2023 Ahora Resident Evil 4 Remake ¿Sabes? Habrá gente que le encantará Y me parece estupendo Yo en el fondo También quiero verlo Sinceramente Pero al mismo tiempo Me puedo esperar Es eso Me puedo esperar Lo veo demasiado innecesario Por las veces Que no ha parado De nombrarse este juego En todas las consolas De hoy en día Es que no ha parado De sacarle versiones Sin parar Y luego El HD Project Por los fans ¿Qué más queremos? De dejar descansar Resident Evil 4 Por un tiempo Que Leon no quiere Volver por un tiempo A España Que está harto De los ganazos Solo de mí Quiere volver Solo de mí Entonces yo sigo diciendo Que a mí me hubiera gustado más Que hubieran hecho El Code de Verónica Un remake O el O Break O el The At I Am O no sé qué Que era De un protagonista chico Y una china Si no recuerdo mal Asiática y tal Que también hay otro juego De Play 2 Esos Tenían que haberlo hecho Pero la gente también dice Que van a hacer el 4 Porque evidentemente Quieren hacer el orden Ya han hecho el 2 remake El 3 remake Podemos hacer el 4 remake ¿No? Bueno seguimos aquí En el extra Que os dije que os iba a traer Se supone que esto Lo tenía que haber puesto En un capítulo antes Pero digo Mejor tarde que nunca Aprovechando que Asli En ese momento Se aprovechaba De los abrazos De Leon Por supuesto Eso sí Aquí es Para que veáis La Que puerta Nos referíamos Esta que decíamos Y si entrara Que pasaría Y tal Y en el H-Project Pasará Esto Para empezar Un sitio Que nunca había visitado Yo creo que el de Play 2 Ponía otro mensaje ¿No? O decía que no se podía entrar O algo así Me gusta este fondo de música Llamas de color así amarillentas Vamos a tirar a este camino Que parece infinito Guau De color verde Así súper chulo También Qué misterioso Vamos a ver también Unos mensajes Súper nítidos Y con el idioma Que corresponde Vamos a empezar Por esto Estuvo aquí Me arden los ojos Nunca debí empezar Debo ir a por ellas Casas Y más casas Me persiguen Los oigo Eso pone Al fin Libre Con esta música Tengo que poner voz De misterio Se busca A esta persona Bueno ya tenemos una parte hecha Vamos a seguir indagando Me encantan estas cosas Que se descubra Gracias a los fans Y que encima Se pueda ver así De nítido Reconozco que da Cosilla ¿Eh? El El fuego de este color Aunque sea de color Barbie Diabólica En fin ¿Qué pone aquí? Cien fe Mi ahogo No tiene sentido Tenemos money Por otra fecha Veo una luz A través De la pared Son como fechas Tengo arena en los ojos Hay polvo Por todas partes Hay muros invisibles No los puedo ver Pero están Los noto Rojo Amarillo Muerte Roto Creo que pone roto Creo que no me dejó Ninguna cosa más De escribir Luego iremos por aquí O lo hacemos ahora Venga Si apuntamos Bien hacia arriba Como no El símbolo De los Iluminados Y si giramos Por aquí En todas estas cosas Esto no lo podíamos Haber hecho antes Si hubiéramos tenido Espinela Lagrima Índigo Esmeralda Hay unos cuantos Para vender Si hubiéramos Hecho esto antes Lagrima índigo Espinela Y ahora voy a mirar Un poco por aquí Que fuego más intenso Es como si estuviera vivo Y va a salir ahí Un fantasma A devorarlo O algo así Mira Super nítido Los detalles Esto tiene que ser El pase VIP Del búho enero Cuando alguien viene De vacaciones a España Y quiere algo tenebroso Y de calidad Por supuesto Ahora tenemos El azul Y el azul Hay más cosillas De hecho Me sorprendió Por esto Silenciador Pistola Vamos a mirar Silenciador Pistola Para el calibre De 9 milímetros Me imagino Pero nunca lo hemos visto El mundo Se cae a pedazos No lo entiendo Pedazos grandes Pequeños Pero puedo flotar En el vacío El triángulo Que llama Los objetos Del infierno No me atrevo A tocarlos Se ve Hay una mancha De una mano Me persiguen A lo mejor En el techo Hay No me doy cuenta Pero no No Vamos a seguir Un poco más A ver si hay algo más Y creo que ya Y aquí se supone Que es El donde Hemos acabado Abajo Y que si subimos Por aquí Se supone Que ya volvemos Eso sí Unas escaleras Infinitas Que ya hemos visto Ashley Que puedes subir Pero bajarlas no Vive Deja vivir Y que tus nalgas Lo disfruten Que paséis Unas buenas vacaciones De agosto Y seguir viendo Juanlu Games En vuestras teles Ordenadores Y de todo Siempre Aquí presente Muchísimas gracias 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 Gracias